utilizando el ejército griego el cual se compone de ocho unidades de infantería seis de arqueros y uno de caballería pesada por ejemplo está usando el ejército de germania o alemania como quieran llamar vamos a hacer nuestra formación primero aquí ok ahí está bien vamos a poner nuestra caballería por aquí vamos a ver porque vino nuestro oponente veo pocas tropas demasiado de pocas no trajo arqueros vamos a ver ah son berserkers que son sumamente poderosas pero gasto todo su dinero en eso ah ya vamos a ver estas tropas son muy poderosas vamos a mover la infantería para acá voy que veo que está moviendo la caballería vamos a acabar con sus generales Wow, wow, wow. Ok, ok, ok. Los arqueros hicieron un buen trabajo. Ya, esto se acabó. Fue una super masacre. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. No esperaba que se acabara tan rápido esta batalla. Pero nada, recuerda que si te gusto este video, dale like y suscríbete. Hasta la próxima.